Vacilando Gozando con el anillo de Chela Chela con ustedes Sé que quieres que yo te lleve al altar Sé que quieres que yo te lleve al altar Ven preciosa, mi dedo te va a gustar Ven preciosa, mi dedo te va a gustar ¡Ven para la continuación! ¡Ven para la gente de New York! ¡Alejando Varela! ¡El Feli! ¡Va la gente de New York! ¡V费camos understand all the way to New York! ¡Aca de parte de Chauhalla, la gente Trivia! ¡Super Luigas Rocaba! ¡Pero Ole, Alejandro! ¡Álvaro Herrero! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!